Lo que hoy está haciendo el gobierno del presidente Petro, junto a Francia Márquez, se llama una explotación por oposición. Porque no están haciendo nada, se están haciendo los ciudadanos frente a las más de 10.000 hectáreas de tierras invadidas en 18 departamentos del país. Nosotros, desde la oposición, sabemos que al izquierdillero Petro no le gusta la propiedad privada. Para él y su gobierno, todo debería ser público, todo debería ser controlado y gestionado por el Estado. Pero le quiero recordar al señor Petro, que cuando él tomó posesión como presidente, juró, ante Dios Todopoderoso y ante la Constitución Política de Colombia, proteger la honra y los bienes de todos los colombianos. Y la propiedad privada es un bien y un derecho constitucional. Los ganaderos de Colombia, los negros del Cauca y los campesinos de este país están aburridos, están mamados de tanto diálogo y de tanta pendejada. Ellos quieren resultados. ¿Cómo es posible que el ministro del Interior y Francia Márquez se sienten en mesas de diálogo a conversar con los invasores? No señor, la ley no se negocia, la ley se impone y se hace respetar. Y para los bandidos de este país, para los invasores, lo único que debe haber es la fuerza del Estado, el ESMAD, los chorros de agua y el gas lacrimónico. Si aquí los ganaderos de Colombia y los campesinos se llegan a armar para defender su propiedad privada y vuelven a nacer los paramilitares y las autodefensas, no van a ser culpa de los que se defienden, van a ser culpa de la ineficiencia y de la inoperancia del ministro de Defensa y de este gobierno incompetente. Así que desde mi curul, afro, raizal y parentera, dependiendo a los negros del cauta que están siendo asesinados y despojados por los indígenas de esta región, quiero solicitarle al ministro de Defensa y al presidente que se pongan los pantalones. Haya respetar la propiedad privada de los colombianos. Y si le quedó grande el cargo, entonces pues que reduce. Muchas gracias. Gracias, presidente. Miren, qué tan raro que les está dando por cumplir la ley. Nosotros estamos cumpliendo la ley. Y estamos trabajando por una paz completa, pero además estamos trabajando duro para que todos los negros, afros, campesinos, indígenas, que durante los últimos gobiernos de Colombia, en los últimos años de Colombia, fueron quitados de su territorio, se les expropió, no porque se vayan a formar nuevamente los paramilitares, ahí están viviendo y coleando. Ahí están. Y qué pena. Hoy estamos en un debate nacional alrededor del problema de la tierra. Y uno de los debates es precisamente cómo muchos de los ganaderos y terratenientes no están usufructuando la propiedad privada que también nosotros respetamos, sino la tierra que a sangre y fuego de espojo le quitaron a millones de campesinos pobres en este país. Valdrá la pena pensar más en eso que en los pobres que hoy tienen tierras tomadas y con los que, claro, que vamos a dialogar. Claro que vamos a conversar, no solamente para clarificar ese problema de tierras, sino además para intentar devolver las tierras que durante los últimos 40 años los gobiernos anteriores han alcahueteado, que sean retiradas a sus dueños con tortura, con masacre, con despojo, con desplazamiento. Este gobierno respeta la ley, lo hemos dicho una y otra vez. Y como respetamos la ley, vamos a hacer diálogos que nos permitan clarificar los millones de hectáreas despojadas al conjunto del pueblo colombiano durante los terribles años de violencia de un paramilitarismo que todavía existe, que ha mutado a otras formas, pero que no ha desaparecido y que sigue siendo alimentado por los famosos dueños de la tierra que se la han robado una y otra vez. Vamos a dar claridad jurídica, vamos a hacer redistribución de la tierra y vamos a devolverle a todas esas familias despojadas, desplazadas, torturadas y asesinadas, su derecho a la tierra, el de la ley, el de la propiedad privada que los gobiernos anteriores jamás respetaron. Gracias, presidente.